La ley 27.611, conocida como Ley Mil Días, tiene como objetivo proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la salud, de la vida, de las personas gestantes y las niñas y niños en sus primeros tres años. La lactancia humana integra el eje central de la implementación de esta ley. Entendemos a la lactancia humana como una actividad compartida por el sistema de salud junto a la comunidad. La lactancia humana es el primer hábito saludable e igualador de inequidades. Es catalogada como una acción central en lo referente a calidad de vida, desarrollo infantil, garantías de derechos y tiene un impacto central en la salud ambiental dentro de los denominados objetivos de desarrollo sustentable. Es una construcción social en el presente para concretar un mejor futuro, aportando en la disminución de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, el cáncer de mama y la malnutrición. Por eso en San Luis se promueve el acompañamiento respetuoso de las personas que deciden amamantar. Y como toda construcción social es asumida en forma conjunta por parte de la comunidad, el sistema de salud y las instituciones en un marco de corresponsabilidad. La lactancia humana es sumar en inclusión. Los kits de lactancia están dirigidos a esas personas que deciden amamantar, acompañándolas en su proyecto de retorno laboral, educativo o en situaciones de vulnerabilidad que puedan atentar contra la continuidad y el sostenimiento de la lactancia humana. En síntesis, la lactancia es una responsabilidad compartida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!